Oye, bella, 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 bella. ¿Cómo así usted decidió venir? Tú eres emeraldeña. Correcto. ¿Cómo así decidiste venirte acá a Puerto Viejo? Te comento que yo me vine con una amiga, bueno... ¿Y cómo así decidieron venirte para acá? No, porque ella tenía su pareja y su pareja trabajaba en la ciudad de Puerto Viejo. Y justo yo estaba de vacaciones de la universidad, salí como en octubre. Y entonces me dice, bella, ¿para qué vayamos a pasear y te distraigas? Porque yo siempre he sido una de las chicas que ha vivido sola, se ha acostumbrado a la soledad y siempre he pasado encerrada. Es rara la vez que yo salgo. Y entonces a mí me gustó la idea porque también quería salir de la rutina, ya me sentía muy encerrada. Y fue así como yo llegué a la ciudad de Puerto Viejo. Y para comentarle que cuando yo llegué y empezamos a salir, qué sé yo, al shopping o a los parques, a mí me gustó demasiado el parque de Las Vegas, la Rotonda. Puerto Viejo, yo sé que es la capital de Manaví, pero es pequeño y pero es hermón. Aparte hay unos chicos guapísimos, de ojos lindis. Ya, ¿y te quedaste ahí? Claro, ahí fue que yo me quedé en Puerto Viejo. Y se me vino a la cabeza que ya era tiempo de yo estabilizarme. ¿Pero andabas así, vestida así? Sí, yo era una chica tran y pues yo dije, bueno, ya es la suerte. Pero tú te dijiste a conocer tu transformación allá en Esmeralda. Claro. ¿En tu casa? O ya no vivía en tu casa. No, ya no vivía en la casa. Ya estaba fuera de mi casa. Ah, porque tenía poco tiempo cuando viniste por acá, que veas, ¿verdad? Ah, claro. ¿Y cómo te, y cómo te, la transformación a tu vida de GLBTI ha de haber sido algo tremendo para mucha gente que te conocían como un niño? Claro, para todos fue un boom y todos se quedaron sorprendidos. Y pues nada, para que reconozco que algunas personas me dijeron que se te ve muy bien. Y decían, ¿te ves bien? Ajá, ya ok. Pero igual reconozco que cuando yo recién inicié el cambio me veía súper trambólica. Ahora puedo decir que me veo mucho mejor. Y bueno, con el tiempo y el futuro creo que me pondré más bueno. ¿Qué quiere decir trambólica? O sea, tránsfuga puede que... ¿Se te notaba nada? Claro, se me veía todavía lo de niño. Ah, ya, ya ahora ya no se te nota. Bueno, no sé. Por eso es que ahorita estoy mucho mejor, digo, no que estoy ya a la perfección. Ya. Tengo que cambiar algunas cosas. ¿Te veniste de acá por Doviejo y aquí conseguiste un trabajo? Claro, pero se me hizo difícil porque no me querían aceptar por lo que era. Porque aparte mis papeles no estaban cambiados, aún seguían como niña. ¿Y ahora ya lo cambiaste? Claro, ahora están como niña. Como niña. Ah, ya, ¿y dónde comenzaste a trabajar? ¿Dónde yo te conocí? Claro, para ahí fue donde yo trabajé. ¿Tenía poco tiempo ahí? Claro, sí. Cuando yo lo conocí a usted, sí que yo ya tenía unos seis meses trabajando en el almacén. Ah, ya, 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 ya. ¿Y ahí se te hizo...? Bueno. Yo me desenvolví y parece que al jefe le gustó como yo trabajaba y ahí fue que yo pasé de vendedora a cajera, de cajera a vendedora, de embulsadora. Y bueno, para mí...